de la noche. Excelente viernes para todos, gracias por continuar con nosotros, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo porque ya es viernes, ya estamos arrancando el fin de semana con muy buenas condiciones de cielo, parcialmente nublado, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, 33 a 34 grados como temperatura máxima, en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 22 a los 23 grados centígrados, como ya le comentaba en el bloque anterior, la probabilidad de lluvia es bastante baja, no se descarta en un 10 en un 15 por ciento para el día de mañana sábado, así vamos a continuar amaneciendo con temperaturas de 22 grados centígrados, la máxima asciende hasta llegar a 34 grados, la probabilidad de precipitación en un 10 por ciento, un cielo parcialmente nublado, esta misma nubosidad va a continuar para el día domingo, la máxima alcanzando 34 grados, la mínima entre los 22 a los 23 grados centígrados y le adelanto que para la próxima semana empieza a activarse el pronóstico de lluvia para el día lunes en un 20 por ciento, la temperatura por la tarde de 34 grados, mínima de 23, pero esta probabilidad de precipitación incrementa para el día martes hasta en un 40 por ciento, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana es lo que se tiene pronosticado hasta el momento, la temperatura máxima de 34, mínima de 22 a 23 grados centígrados, que nos espera para la república mexicana, cielo con mucha temperatura agradable para Tijuana, cielo despejado 28 como máxima, 18 como mínima, para Chihuahua, para Mazatlán un cielo con escasa nubosidad, las temperaturas por la tarde de 32 grados, mínima de 19 a 25 grados centígrados, para Torreón un cielo con escasa nubosidad, aunque continúan las altas temperaturas por la tarde de 33 a 35 grados, la mínima de 20 grados centígrados, para Guadalajara una mínima de 16, máxima de 28 grados centígrados, para El Paso, Texas un cielo mayormente despejado, la temperatura por la tarde continúa calurosa de 35 a 36 grados centígrados, con un cielo mayormente soleado, en el transcurso de la noche va a descender la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados, también para Reynosa continúan las altas temperaturas, 36 grados como máxima, 24 como mínima, para Celaya una mínima de 14, máxima de 27 grados centígrados, para Acapulco nuevamente un cielo mayormente cerrado, la temperatura máxima de 24, mínima de 22 grados centígrados, y para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana continúan las temperaturas altas, aunque un ambiente bastante inestable, un cielo mayormente nublado, la máxima de 31 grados centígrados y la mínima se mantiene entre los 20 a los 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que pasa usted un excelente inicio de fin de semana.